Bueno, vamos a llegar a la prueba. Supongamos que a ustedes les toca el trabajo práctico este, y supuestamente era solamente arteria exidal. Ustedes llegan al trabajo práctico y lo que van a hacer es encontrarse con esto en la mesa. Nos encontramos con esto y ustedes saben que supuestamente el trabajo de arteria exidal, ¿cuántos, yo los veo igual a los dos, veo también otros, ¿cuántos estudiaron arteria exidal? Le va a llamar a lo que estudiaron. Ok, son poquitos. Ustedes van a encontrar en el trabajo práctico esto, un hombro, ustedes ya saben, ya lo digo, que es hombro y todo eso, los músculos, y van a ver esto en el trabajo práctico. Ustedes, todos los que pudieron, reconocen la cara arteria exidal, la ven, ¿cómo? ¿Qué les pedí? Estudian arteria exidal y... Para ver, y para ver cuánto tiempo se tardaba para estudiar. Bien, ahí va. Entonces, ¿estudió todo? Va, pero estudiaron. El tiempo. Yo les pedí, ¿se acuerdan que yo les pedí que se tomen el tiempo de empezar a estudiar hasta que terminaron y después el tiempo que empezaron con el texto hasta que terminaron? Lo que esta semana pasada leñé, no me entienden con esto. Lo que estudiaron, o sea, lo quieren hacer tomar el tiempo. Ok, estudiaron arteria exidal, les tomó a Vanessa Ponelli que les tomó una hora y media. ¿Al resto? ¿Al resto? ¿Bruna? Un día. Un día para... Es un día para... Para... La... ¿Cuántos deseo? Una hora y media. Perfecto. La parte de adivinación. Entonces, como ustedes saben y como venimos viendo, son varios temas. Tienen que estudiar huesos, tienen que estudiar articulaciones, tienen que estudiar la parte corporal que está dentro de la misma, que la idea es que la veamos ahora. Tienen que estudiar también antiología, vasos, linfáticos, arterias y venas, como les vimos la vez pasada. Tienen que estudiar la parte de biología y tienen que estudiar la parte topográfica. Todo eso lo tienen que descomponer en un tiempo determinado. Yo les pedí, no me hicieron caso, pero yo les pedí la semana pasada, que por favor se tomen el tiempo de cuando les llevaba estudiar. Primero saber bien arteria axilar un tiempo y después leer arteria axilar otro tiempo. ¿Alguien hizo la división así como yo se los pedí? O sea, saber los nombres y después leer el texto. Entonces, en la próxima clase el tema que tengamos que desarrollar ya hay, ¿le pones? Miqui Monta. Miqui Monta. ¿Cuál es el término chileno que es como mitad y mitad? La primera parte la hice bien, pero después le di los nombres y escribieron nombres que no lo leí. No lo leí. No lo leí. ¿Y cuánto tiempo te llevó la primera parte? No y media, leer, escribir y después le daba la primera parte. Ok, ok. Lo importante con esto, lo que yo quería que ustedes hagan era que ustedes tengan noción las capacidades que tienen para aprender un tema con tantos nombres y ustedes puedan proyectar lo que les demora a ustedes preparar anatomía. ¿Por qué? Porque no solamente van a usar anatomía que ahora tienen que usar estudiantes que es la que los terminan siempre dejando en general. Ok. Terminan estudiando mucho rato o les va mal en lactoso o por estudiar mucho rato les va mal en histología que en la corregatividad para la medicina. Así que como por eso tengan en sus cabezas que tienen que saber cuánto tiempo necesitan para preparar un trabajo práctico de anatomía. Tienen que saber. Ok, porque si no saben cuánto tiempo necesitan por ahí prenden el televisor o por ahí se van de joda y no son conscientes de que no van a llegar. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Ok, la semana que viene seguramente lo vamos a hacer. Ahora les voy a dejar un tema pero necesito y lo voy a decir última vez necesito que ustedes practiquen como dijimos nosotros que íbamos a estudiar antes del texto y después agarren el libro y otro horario. O sea, yo tengo tal tema me lo sé perfecto del alta, del fotográfico tal cual lo dijimos la semana pasada en tanto tiempo. Y una vez que me lo sé agarro el texto el libro con muchas letras y me lo agrego o los leo y en cuánto tiempo los leo. O sea, si esto me llevó dos horas es probable que esto me lleve una hora. Si esto me llevó cuatro horas es probable que esto me lleve dos horas. Eso es lo que quiero que ustedes tengan conciencia de sus capacidades en cuánto tiempo. Primera cosa. Segunda cosa. Si el libro que me lo explicó en esta semana era axila ustedes van a llegar a un tránsito y supongamos que yo soy ayudante entonces como ayudante les digo bueno chicos, ¿qué tal? ¿cómo nos fue? ¿estudiaron? ¿me dicen? Sí. 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 Entonces empiezan a... y ven acá es el preparado que no importa que lo vean porque está el mismo resultado lo ven acá. ¿ok? Todos ven el mismo preparado. Y yo les digo bueno Alan identificame la arteria axila ¿La B? ¿Cómo? La veña ¿Ve? No, identificame la arteria axila Yo voy a... primero a buscar donde... Vos me decís que es esa, ¿ok? Y ponele que tiene razón entonces yo le voy a decir ¿Puedes simplificar las 6 ramas de la arteria axila? Entonces uno va a empezar a buscar este sexta, este sexta, este sexta... Eso es un trabajo práctico. ¿Me siguen? Y después de que termine alguna yo le voy a preguntar a Flor ¿Cómo dividen ustedes la arteria axila? ¿O en relación a qué estructura le tienen que dividir para encontrarla? Porque por ahí no las encontró todas y ahí uno empieza a entenemizarse en el contenido. Entonces lo que les va a pasar en el trabajo práctico es que la persona que es recursante si va a pasar a las cosas. Y cuando yo le pregunto alguna va a venir alguien que me dice ¡No, yo lo sé! Y lo van a responder. Y ustedes van a quedar con el... no sé... el nivel de porcentaje para no decir una mala palabra Ustedes van a quedar... estudiaron un montón que estudiaron toda la semana y van a sentir que son un 10% de capacidad contra un 100% de una persona que está recursando a la modelo. Ya aclaramos que los recursantes se valoran y son importantes tener un amigo recursante. ¿Ok? Por eso que les digo porque hay muchas cosas que ustedes van a aprender en el trabajo práctico que no lo sacaran del texto. Entonces ustedes aunque hayan estudiado como Ana, ni como Luna van a llegar y no van a saber identificar la arteria y no van a saber cómo identificar las 6 ramas de la arteria. Ahora lo vamos a ver todo. Pero aquí voy. Hay que... primero entender que el responsante va a responder todo ustedes no se sientan menos porque es la primera vez que están viendo esto. Y lo segundo es que el docente o ayudante les está preguntando para construir el trabajo práctico. Yo ya les expliqué la función del trabajo práctico. ¿Ok? Entonces, como yo quiero construir a partir de su conocimiento las estructuras que encontramos en el preparado no me voy a dar a poner allá una clase. ¿Me siguen? Y de hecho, en muchos grupos les diría que el 90% a los ayudantes se les dice que no den clases. Y van a ver que o les van a mandar apuntes o notitas pero no van a poder agarrar el pizarrón y ponerse a dar un teórico. ¿Por qué? Porque su función es precisamente trabajar con los materiales que tienen sobre la mesa. Y no lo hacen de mala onda. Por ahí algunos sí. Pero ustedes le van a preguntar y ellos les van a responder buscar un libro. O sacar el libro y buscarlo o no lo estudiar. No es de mala onda porque realmente su función es de la mente práctica. Y cuando los evalúen ustedes tienen dos partes. Una práctica y una teórica. En la parte práctica les van a tomar las cosas que tienen que identificar en el trabajo práctico. Y en la parte teórica les van a preguntar las cosas que ustedes pueden ir sacando del texto. ¿Se entendían? ¿Está acá? Ok. Esta situación incomoda muchísimo. Al principio, no sé, no sé, no me acuerdo. Camila, ¿vos estás haciendo ahora primero o estás en segundo? Bueno, Camila, no sé, Camila está listando. Obvio. y son conscientes de que en el trabajo práctico o trabajas o trabajas no hay gente. Hay un teórico de todo el tema. Ok. Y hay que acomodarse a eso. Y al principio choca porque uno cree que te van a dar una clase. Y en el trabajo práctico sino que pueden llegar a su casa y cuando estudien sepan qué cosas tienen que ocultar en el trabajo práctico. Ok. Y damos algunas tips que son, o dicas, que son importantes para encontrar algunas estructuras. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes llegan al primer día, se encuentran con esto. ¿Y qué pasa si ustedes identifican las estructuras? Buenísimos, nada más identificadas se les complica. ¿Qué letra tiene acá la arteria oxidada? ¿Letra? B. B. Perfecto. O sea, la T está ahí en ese que es la arteria oxidada. La segunda pregunta sería, ¿por qué es la arteria oxidada? Entonces, ¿quiénes dijeron B? La verdad, ¿por qué dijeron B? Se ve muy mal, ¿verdad? ¿Quiénes dijeron B? Ok. ¿Por qué? Porque están entrando a la fosa. Pero aquí hay que encontrar a la fosa. Ok. Porque está entrando como a la fosa de la axila y... Y es más grande que otra cosa que es más grande que otra cosa que es más chiquita. Ok. ¿Alguien tiene una justificación? ¿Se entiende que esta es la propiedad del examen que dan esas justificaciones? Perdón, perdón. Perdón. El tema es este, que son todas justificaciones ambiguas. Está entrando la fosa, así todo dentro de la fosa. ¿Y parece ser más grande? Sí. Más grande, comparamos con que, voy a decir, comparamos con la nubla más chica. Entonces, ¿alguien te haya dicho primero la B no es? ¿O es? ¿Alguien pensaba que la B no es? La férxica. ¿Eva? Perfecto. Tendría que necesitar ramificaciones. Tendría que ir un poco más arriba. ¿Y algo concreto? ¿La concreción es de la férxica subclavia y el mejor de la secaridad y la primera costilla? Ok. ¿El mundo dice que tiene una relación con la subclavia y la primera costilla? Vean esa imagen. Todo viene de un poco color. Esto es un lujo comparado con lo que ustedes van a encontrar en el trabajo con la cultura. O sea, esto es genial. Las chicas no van a dejar el tip, pero sí o no. Los preparados se rompen. Los preparados se rompen. Rocío. Rocío dice que los preparados se rompen de la nada. ¿Es verdad? ¿Mita no? No. ¿Cami? ¿Vos tenéis los preparados? Bueno, tenemos tres personas. Ustedes también son preparados. ¿Vos tenéis? Dos. ¿Uno también? Son todas preparados. Bueno, el preparado era uno. Por ejemplo, las chicas de gente y los preparados no son tantas así. El preparado tampoco. y el preparado tres tampoco. Y por otro lado, se rompen. Todas esas chicas que están marcando cosas que no son la arterialcidad. La arterialcidad está ahí. Ok, pero nosotros vamos a tratar de trabajar sobre estos conceptos para que ustedes la encuentren. De una forma práctica. de ahora más, yo voy a empezar a contarles cosas de la arterialcidad y les voy a hacer las diferencias entre la parte plástica y la parte teórica. Cuando sea la parte plástica, esto va a evitar que no tengas este sentido. Cuando les diga esto teórico, es algo que ustedes tienen que saber de teoría, porque se los van a preguntar. ¿Ok? La arterialcidad de acá, para que no se quede encontrando, en esta imagen la vamos a volver a ver. Acá está el mouse. ¿Sabes qué? Si inclinas la computadora para acá y la pones en la silla y me va a dar 10% por piso alto. Puta. ¿Ves todos el mouse ahí? Ok, ¿esto qué es 4? ¿Esto qué es 4? Esto que está acá y acá y acá y acá son otras cosas. La arterialcidad es la que está acá atrás, ¿lo ves? Esta es la arterialcidad ¿lo ves? Que está mirada al fondo y vuelve a aparecer acá. Si esta es la arterialcidad que aparece acá. Después lo vamos a ver. Pero sería esa arterialcidad. Lo que está marcando esas flechitas vamos a dar cuenta de que yo mostro las estructuras. Y en principio si el preparado solamente tiene la arterialcidad y cosas que lo uno se van a encontrar con cosas así que hay más cosas que las regalas. Nosotros dejamos la parte de la reunión para el final. Acá hay un tema en la fosa axilar que se llama Plexoblachial. El Plexoblachial es el tema del metro superior. O sea, si no te tomas Plexoblachial es porque no hablas disto racional. Pero ya todos lo toman en el primer parcial o Plexoblachial o algún tema relacionado con Plexoblachial. ¿Ok? Que son, en parte, las tres chicas que ven ahí. Bueno, bueno, si yo no tenia el libro entonces no tenia el libro pero lo tenia sobre la mesa. Entonces, el ayudante le va a preguntar chicos, bueno, trabajemos sobre la arterialcidad. Y es probable que le digan chicos, trabajen sobre la arterialcidad. Y lo dejan solos en la mesa. Nuevamente, la persona que ya hizo la materia es oro bruto, entonces le preguntamos y él nos va a empezar a enseñar muchas cosas que el ayudante no nos va a decir. Esta es la materia, no se que, y eso hace que él, la persona que ya está recusando, eh, concrete más el conocimiento cuando se los va a enseñar a ustedes. No pasa siempre pero muchas veces pasa. Entonces, acá la arterialcidad ¿qué número tiene? Uno. Acá dice, David, uno. Entonces, número uno. Entonces, nosotros vamos ahora a desarrollar elementos para dar más cuenta que es el uno y no es donde dice A, B, o L, C, o C, A, B, ¿ok? Lastimosamente, no todos vinieron la semana pasada. Les aconsejo que si pueden, escuchen el audio por más que no se ven. Escuchen bien. Hay cosas que les va a cerrar de todo lo que he dicho. Si lo escuchan ese video, no sé si se va a hablar del todo bien hoy, pero este video igual lo vamos a subir. Así que si lo pueden repasar, lo van a pasar. Primero, lo es importante que uno tiene que hacer y darse cuenta que los libros están escritos para personas que ya tienen una aproximación al tema. ¿Por qué? Yo siempre doy este ejemplo, no sé si te acordás, pero, por ejemplo, si yo quisiera aprender el nombre del libro, el planteo del departamento de anatomía es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Camila. Procidio. 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 Anatomía no les presenta la materia de esta forma. Y nuevamente les digo que nosotros vamos a tratar de hacer que anatomía sea mucho más intuitivo. Les voy a decir que, primero, que en la primera clase tienen que aprenderse la primera letra de esas tres. Entonces, ¿qué van a aprender en la primera semana? Ella es, F, C, Y, Y, y la semana que sigue ustedes van a preguntarme por qué es F, O, O, ¿se entiende? Y así sucesivamente. O sea, por tetra, ¿no? Eh, perdón, me remate. Y así por cada semana van a ir aprendiendo anatomía por segmentos. ¿Me siguen? Nosotros vamos a tratar de dar un poco más y un poco para atrás del tema particular de cada semana. Porque lo normal es que si uno se quiere aprender de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde. Por eso esta imagen, por más que nosotros sepamos que tenemos que estudiar la arterialcidad, tenemos que saber de dónde viene y hacia dónde va. Nosotros la semana pasada habíamos visto muy, muy bien lo que son los músculos de la, de la región, de la fosa de la cima o de la región del ojo. En esta primera imagen que está acá a la izquierda y abajo, nos damos cuenta de dónde viene la arterialcidad que viene a ser la continuación y nos damos cuenta que es el mismo tubo, es el mismo, el mismo vaso que por medio que vaya pasando en distintos lugares va cambiando de nombre. Y acá hay un tema, porque el ayudante que hace un café en una definición estricta a veces no tiene no tiene que ser la continuidad. Por ejemplo, ustedes ven que esta arteria de dónde salió. ¿De dónde salió esta arteria? ¿Alguien sabe cómo se llama esta arteria? ¿Por qué está acá? No. ¿Ok? Bueno, en la otra, 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 ¿se llama? No importa, no importa, pero si vamos a caer. Acá ya no tendría que ser movido. ¿Cómo se llama esa? La arteria circular. Ok, la arteria circular. ¿Sigue siendo la misma que esta que está acá? ¿Sigue siendo la misma? Sí. Sí, sigue siendo la misma, pero cambió de nombre. ¿Por qué cambió de nombre? Ok, yo sé, cuando vemos un pedazo de caño siempre es el mismo caño, pero a medida que va pasando de sectores o de lo que no es topográfica, yo le voy a asignar un nombre diferente. Y como pasó de estar, supongamos que... supongamos que ahí entró la cosa axilar. Ok, como entró la cosa axilar, entonces, ante esto, hay definiciones que ustedes son de contra puntillosos, pero porque no entienden este concepto, que es exactamente lo mismo. O sea que la arteria subclaria es la arteria axilar y es la arteria que continúa a la región que continúa. ¿Cómo se llama? ¿Para qué año? Para qué año. O sea, la arteria subclaria, la arteria axilar y la arteria subclaria es la misma, solamente que la voy a encontrar en tres bocas de mis tiempos. El tema es saber dónde están esos hígiles para pasar de un lado a otro. ¿Me siguen? ¿Ustedes? Sí. Chicos, está bueno para estudiarse las arterias y estudiarlas enteras, como es todo el recorrido. Es la misma arteria, nada más que cambia de nombre según la región. Una vez que ustedes ya saben qué es el hombro, saben que en el hombro va a tener un nombre, en el brazo va a tener otro nombre, entonces en el antebrazo va a tener otro. Es lo mismo, nada más que cambia el nombre según la región. Eso pasa de la orca, la orca desde la orca abdominal, la orca desde la orca abdominal. Claro, exacto, exacto. Pasa siempre con los vasos. Ahora estoy, estamos hablando de una arteria, por eso estoy en secundaria. Nosotros ya vimos todo el tema de músculos, 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 cambia de nombre, lo que eso tampoco, pero los vasos sí, ¿ok? Y es porque tenemos topografía, y al por medio de la topografía nosotros encontramos determinados vasos en determinados supuestos cuerpos, o sea, en el cubo donde la encuentro. Fíjense que hay una razón por qué cambian de nombre, no es lo mismo, por ejemplo, tener una lesión en la subclavia a tener una lesión en la oracial, ¿sí? Por eso cambian de nombre y sus relaciones son diferentes, por lo tal lo que va a estar alrededor va a ser diferente, no es lo mismo que se fracture la clavícula a que se me fracture un número. Entonces ahí yo tengo que ver la relación con el paquete de vascular nervioso que haya en esa región, o cerca a mi lesión. Por eso también está bueno separar, como dividir un poco la irrigación, así también se nos hace más fácil el estudio cuando estamos hablando de casos clínicos, ¿sí? Hay una razón por la que se divide. Esta imagen nosotros ya la vimos y vimos todos los músculos, no los voy a repetir porque no los voy a dar la misma clase dos veces, pero sepan que en nuestra cabeza, como vamos a hablar de la arteria axilar, es la misma subclavia, es la misma brachial, pero la encontramos en la fosa axilar. O sea que tenemos que entender la clase pasada, que eran los distintos músculos que nos delimitaban la fosa axilar, ¿ok? Una vez entendido esto, recién ahí nos ponemos a hablar de la fosa y la arteria axilar en relación a la fosa. Y nosotros habíamos dicho que la arteria axilar en la fosa axilar, ¿qué pasaba? ¿Y cómo estaba compuesta esa fosa axilar? ¿Se acuerdan del chamuyo ese que dijimos? La pirámide. La pirámide o vértice. Sí, lo recuerdo. Es muy difícil. ¿Cómo? La pirámide. Bien, aquí la pirámide cuadradular con algo truncado. ¿Qué era lo que tenía truncado? La punta. La punta, el vértice, ¿ok? Entonces, ese truncado, ese vértice tenía un marco óseo, ¿se acuerdan que lo dijimos? Un marco óseo de ingreso, que era el bordo superior dentro de la escápula, la clavícula y la primera costilla. ¿Me siguen hasta acá? ¿Ven esas estructuras acá? Sí que se ven. O sea, tenemos la primera costilla que es esta, la clavícula que es esta y el bordo superior de la escápula que es esto que está acá, que serían tres grados. O sea, nos faltan cuatro grados que serían la pós y coracoides. Esto es para algunos textos. Hay otros textos que ponen otro marco de ingreso óseo a la pós axilante. Entendiendo esto, si yo tomo o analizo ¿Cuándo le voy a cambiar entonces a la arteria axilar enorme? Cuando pasa por este marco. O sea, si pasa, se entró la pós axilar, ¿me siguen? O sea, hay textos que van a decir que no lo dicen. Pero si yo les digo a ustedes, en el momento que la arteria ocular pasa al bordo superior de la escápula, ¿es axilar? ¿está bien o está mal? ¿está mal? ¿está mal? Levanten la mano para decir que está bien. Lo vuelvo a decir. Si yo suponemos que acá hay una ventanita, todo esto es una ventanita. Esto es una parte de ese marco, este es el bordo que es otra parte, la posisperatoria y deficiencia que es otra parte, y la clorícula que es otra parte. O sea, lo que se me cae ahí adentro, está la fosa axilar, ¿me siguen hasta acá? Si yo les digo a ustedes, que una vez que pasa la arteria axilar, pasa el bordo superior de la escápula, ustedes me dicen, ¿es arteria axilar? No, todavía no. Si, porque ya entró en la fosa axilar, y si les digo, una vez que la arteria subclavia que viene por acá arriba, y pasa la primera costilla, pasa a ser arteria axilar, ¿sí o no? Si, porque estoy entrando en la fosa axilar. Cuando los libros, a veces les dicen a ustedes, ¿qué es lo que les dicen los textos? ¿Con qué estructura de este marco óseo a ustedes les dicen que cambien el nombre? Los que estudiaron. Con la primera costilla no. ¿Vos lo pusieron en la fosa axilar? No, no. Bien, con el bordo exterior no está no tampoco. De la clavícula. De la clavícula, bien. O sea, una vez que pasa la clavícula, que se está a respirar, la llamamos arteria axilar. Pero a veces, ustedes creen en su cabeza, o algunas personas, creen que porque pasa debajo de la clavícula, pero no es porque pasa debajo de la clavícula, sino porque está entrando en la fosa axilar. O sea, que pasa el molde superior de la escápula, por la primera costilla, o pasa medial a la fosa axilar correcta. Me siento lo que tengo que decir. Entonces, vos, ¿qué es lo que dices? No, 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 no. Bueno, por ejemplo, no está mal, no está mal que el PRO, no sé si lo dice, pero también dice que sí, que el límite que cambia de nombre no usa la clavícula, sino que usa la primera costilla. Entonces, dentro de la mesa de ustedes, va a dar más una discusión y todos no se dan cuenta de que están hablando exactamente lo mismo. O sea, que está bien decir una cosa o otra cosa. ¿Por qué? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Guadal dice algo que es de la clavícula. Y la que dice es la primera costilla. Están bien las dos respuestas. Simplemente que el autor les está diciendo una estructura del marco óseo y no las cuatro y dos diferentes. Está diciendo una. ¿Se entendió? Esto pasa siempre en Adolio. Dicho esto, lo normal es que casi no lo normal, sino que casi todos los libros o toman la clavícula o toman la primera costilla. Ahora vamos a entender por qué. Esto ya lo dijimos. Estas son unas imágenes que me pareció interesante, que no son de un libro, se nota de hecho que están pintadas a mano. Y no sé por qué me quedó esta imagen acá, esta que acaban de mirar. ¿Qué es esto que se ve acá? No, empecemos por esto. Esto es anterior, esto es posterior y lo estamos viendo desde lateral. ¿Ok? Nosotros ya estudiamos la fosa axilar y sabemos qué músculos son estos de la pared anterior de la fosa axilar. ¿Cuál sería el más superficial? El pectoral mayor. El pectoral mayor. Ok. Después, el que estaba debajo de la calícula era el... debajo de la calícula azul. Claro, obvio. Y después el pectoral mayor. O sea que todo esto que está acá es la parte anterior de esta fosa, que es la fosa axilar. Porque es importante entender ello. Y no es aleatorio, es decir, primero nos han hablado de huesos, de articulaciones, de músculos, y recién ahora, de los vasos. Porque los nombres que tienen las arterias que tienen las ramas, tienen que ver con los músculos que voy a ver. ¿Ven que el músculo que es pared medial de la fosa axilar que es ese? ¿Cómo se llama? El cerrato anterior, o cerrato mayor, el pectoral anterior. Ese que es el músculo cerrato anterior es la pared medial de la fosa axilar y que es el músculo que está acá que está medial de la fosa axilar. ¿Cuál sería? Que lo dijimos la semana pasada. ¿Cómo? No. El subescapular, de hecho lo veo en el anterior escapular. Ese músculo que está ahí, está ahí, es la pared posterior del subescapular. El dorsal derecho, y el redondo mayor va a aparecer un poquito más abajo, pero también son pared posterior. ¿Se entiende entonces este imagen? Que creo que no lo di en los libros, pero está bueno mirando. Y esto que está acá, es exactamente lo mismo, pero ¿qué músculos ven acá? ¿Qué músculos llegan a acción? ¿Alcanza a ver algo? Sí. ¿Cómo? El pectoral mayor, ok, ¿cuál sería el pectoral mayor? El más superficial. Este sería anterior, este sería posterior, ¿sí o no? ¿Qué estructura es esta que está marcada? De la escápula. De la escápula. O sea, si a nuestra izquierda es anterior, y a nuestra derecha es posterior, esa estructura que sale de la escápula, va a ser la musculatoria. Y nosotros sabemos que de la musculatoria emergían, o se insertaban, o tenían su origen, los dos músculos que habíamos tomado como pared lateral de la musculatoria. ¿Y cuál es ese? El bíceps. ¿El bíceps? No. No, la porción. Corta el bíceps. ¿Y? Y el bíceps. Y el bíceps. Perfecto. Entonces, si yo veo eso, no doy cuenta que el músculo que está yendo, o sea, a la cara anterior, es espectacular menor, que también se inserta ahí, y por abajo tendría que estar saliendo en dirección al brazo, estos músculos que están acá, que nos alcanzan a ver bien, que sería lo que vamos a decir. ¿Ok? Y acá tenemos el subescapulante. O sea, esto sería una vista desde dentro de la musculatoria mirando a la pared lateral. ¿Me siguen? Este es el bíceps. Lo veremos después. En su caso. Y la imagen que habíamos visto es esta, que es la común, en donde tenemos todo el tejido del pozo, y vemos la pared anterior hacia el centro anterior y la pared posterior, que ahora si vemos la pared anterior, ahora si vemos la pared anterior, que sería el punto del reloj mayor y el subescapulante. ¿Ok? ¿Y cuándo cambian? ¿Cuándo dicen los textos, o los que estuvieran arteriascidas, cuándo dicen que cambia de nombre arteriascidas a arterias aportarias? ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es lo suficiente? ¿Mayor? ¿Mayor? ¿Mayor quién? ¿Pero qué es lo mayor? Vectoral. Vector. Vuelva! Vuelva. 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 Bueno, entonces, empezamos a caer nuevamente en lo mismo que habíamos dicho antes. Nosotros ya entendemos, la fosa arcina, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y sí decimos que la pared anterior es el pectoral mayor, ¿Por qué? Porque cuando se acabe la pared anterior ya no hay fosa al final ponéle que algunos de ustedes piensan que leyó pectoral menor, tiene lógica o sea que cuando pasamos el pectoral menor ¿sabimos de la fosa al final? no, seguimos en la fosa al final ¿o no? ¿alguien decía pectoral menor? ¿qué es que vos decís pectoral menor? Bruno ponéle, ¿no? si vos decís pectoral menor, ponéle que tu libro dice hay pectoral menor, ¿está bien? ¿estás saliendo de la fosa al final? no, porque ya entendemos que para que cambie de nombre a arteria brachial tiene que salir de la fosa al final ¿y cuándo termina la fosa al final? cuando termina su parada anterior o sea que cualquier parámetro que sea esto que es el piso de la fosa al final me va a servir a mí para entender que ese sería el límite que cambie de nombre a músculo a arteria brachial ¿entendés lo que vos decís? entonces voy a encontrar el texto que dice que es el borde inferior del pectoral mayor cuando cambia la fosa al final a brachial cuando digo brachial me quedé la semana pasada ¿qué significa borde? ¿yo? bueno, ¿no? ¿cuda? pero yo no estaba ¿cuda? ¿cuda? ¿cómo? ¿cuda? ¿sí? pero yo no estaba ¿pero qué sería borde? ¿para vos? ay, no sé ay, no sé de brazo ¿cómo? todo lo que sea brazo porque todo lo que pasa es brachial por eso estoy hablando de él ¿ok? yo tengo que no puedo pero es para que mucha gente no vi ni suerte no, yo hubiera dicho bronquios o sea bronquios entonces eso que es que cambia el nombre la fosa al final a brachial es porque va a brachial entonces hay textos que dicen que el borde inferior del pectoral mayor y tiene lógica que haya textos que digan el borde inferior no el doxalancho y nuevamente caemos en lo que dice el texto y lo ponemos más papitas que el padre que diga el borde inferior no el doxalancho pero ya está o sea se entiende que lo que tenemos que pasar es el dorsalancho que nuestro límite lo estamos tomando de la pared posterior o de la pared anterior de la fosa al final o sea que el borde inferior de este músculo o de este músculo me sirve ¿me siguen? ¿se entendió más o menos? algunas consultas de acá lo que pasa es que acá no hay otra parte de los dorsalancho y lo mismo tendrían que aclarar para reclamar mayor porque a la altura de donde se pasa a hacer que recaeja el tendón que me digan el tendón del sartorzalancho o dorsalancho a esta altura es indistinto porque el dorsalancho se acuerda donde era un músculo en la parte de los agres ahora no lo vamos a ver ahora lo vamos a ver está bien lo que dijiste está mal está bien es más específico y está bien todos tienen en claro los límites del axilar ¿es de la fosa axilar? no ahora lo vamos a ver no quiero que lo crecemos en conjunto porque si nos vamos a dar todos los límites la gente terminó antes es común fíjense que es según que van preguntar es pregunta de parcial así que son cosas grandes van a ver cosas grandes de pequeñas las chicas miren dense cuenta que Flora acaba de hacer lo que pasa en el trabajo práctico en realidad lo que no pasa en el trabajo práctico yo la estoy forzando a que continúen toda la semana si ustedes no tienen el tema al día va a pasar y necesitan el tema anterior entonces el ayudante va a decir no no sigamos porque hay gente que estudia y no nos va a dar el tiempo para ver todo el tema que tenemos que ver cada semana ¿me explico? y por eso se termina sacrificando mucho recaso porque los que no vinieron la semana pasada no hablamos de cosas de axilar los que vinieron ahora la semana pasada ya les suenan las límites y todo eso y esto les va a pasar en el trabajo práctico como hay tiempos limitados o sea no podemos ponerlo a hablar de todo nuevamente uno dice bueno sigamos porque no llegamos y esto les pasa toda la semana ¿qué cosa ven acá? esta es una imagen que no es común que ustedes tengan pensando en la arteria axilar lo que se hizo no es cortar de forma de una forma que continúe la longitud de la arteria axilar ¿me siguen? o sea la arteria axilar estaría acá ¿ven ese pequeño mojito que está acá? eso sería la arteria axilar si a la persona o al paciente en realidad preparada si estuviese así y yo hago un corte pseudo coronal pero no es posición anatómica sino que estuviese el brazo un poco en abducción lo corto y veo eso o sea veo la arteria axilar en todos los órganos ¿me siguen lo que estoy diciendo? y se van a dar cuenta que la disposición de los cosas que el árbol es distinta que habíamos dicho antes que quedaba anterior a la arteria axilar esto que quiere ¿qué cosa sería eso? el pectoral menor y más afuera el pectoral mayor ¿se entiende? o sea que la arteria axilar en relación a este músculo que es la pectoral de la arteria axilar yo lo voy a separar en tres partes ¿ve que dice A, B y C? nosotros vamos a tratar de buscar las cosas de la primera foto que vimos del preparado en función de primero porque el preparado va a estar en todo medio mezclado y segundo porque siempre tengo que tener la cabeza en el pectoral menor ¿y qué pasa? más proximalmente o sea por ahí yo lo expliqué lo tendría que haber explicado supongamos que acá está la cabeza esto sería parte del ocro voy a crear el brazo ¿ok? entonces es un hombro derecho lo estamos viendo desde el anterior ¿qué hueso es este que está acá? sin leer ¿cuál? la cálcula ¿era abril o abril? ni mirar ni verlo abril ah no era abril ¿verdad? no abril ese hueso que tiene para abajo la cálcula donde se sentaba el pectoral mayor y abajo que cosa hay que es ese dos que está ahí abajo que es un hueso es la primera costilla y nosotros habíamos entendido que si pasaba entre la cálcula la postura coides el borde superior de la escápula o la primera costilla ya entraba nosotros al cilar o sea que si yo les pregunto a ustedes esta arteria que está acá ¿cómo se llama? arteria exilal ¿y esa arteria que está ahí? arteria es un clave o sea que el marco de entrada la posta exilal depende de cómo esté preparado yo no lo tengo que imaginar de forma distinta ¿me sigue? porque si el tipo está con el brazo abierto o sea apenas un siglo la disposición de los huesos cambia ¿y qué músculo cree que existe que está acá? ¿debajo de la clave y sube? soy clave perfecto y desde su clave yo me acuerdo que les dije que había una fascia ¿se acuerdan? que es clave ¿se acuerdan del nombre de esa fase que habíamos dicho que se llamaba clave o pectoral? bueno esa fase que se llamaba clave o pectoral rodea el pectoral y sigue su trayecto conclusión cuando ustedes vean el texto o intentan buscar las ramas colaterales de la arteria en la fosa axilal primero tienen que entender dónde empieza y dónde termina y segundo siempre pensar dónde más o menos se estaría el pectoral menor menos para dividir esa arteria general en tres partes como se ve ahí en una parte anterior en una parte anterior y en una parte inferior hasta acá todos me siguen ¿estás muy cansado? ¿les parece que hay mucho contenido? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿por qué dijeron que era la primera costilla si ahí si cuando la hizo abajo hice segunda costilla? ok ¿por qué? nosotros por él es que agarremos y decimos que es su segunda costilla no me sirve a mí que sea la arteria por eso me interesa que sea la arteria porque si fuese la segunda costilla si fuese la segunda costilla nosotros en la arteria ¿cuál sería? está perfecto lo que sería la arteria axilal ¿me explico? no me sirve para lo que yo quería decir los otros de la propiedad pero nuevamente lo pensamos ahora que ya lo entendimos si fuese la segunda costilla quiere decir que era la primera carlina o sea que ya entró a la fosa axilal o sea sería la fosa o sea sería la peria axilal ¿me siguen? esta imagen la saqué de un texto no importa pero para lo que yo quería decir en preferencia al pectoral minón y que entiendan que una vez que pasan el marco le ha cambiado el objeto le ha cambiado el objeto ni lo leí esto esto tampoco lo leí así que nuevamente lo vamos a construir en conjunto es nuevamente uno dice bueno estamos pensando en la arteria axilal yo les digo a ustedes que en la fosa axilal hay muchas cosas además de la arteria pero nosotros ya habíamos limitado la fosa axilal y sus paredes la semana pasada aquí que vemos ¿qué doctora puede identificar como si esto es esto? ¿qué parece ser esto? por ejemplo tiene C 1 ah no se lo tocó oí pero se alcanza a ver pero supongamos supongamos que esto sería no, a ver sacan ustedes ¿qué cosa parece ser esto que te da? la arteria axilal ok ¿cuál sería la arteria axilal? ¿qué número ustedes me asentaría la arteria axilal? al 1 ¿qué parece ser un cliente? no, parece ser 1 ok entonces vamos a pensar en función de que el 1 es la arteria axilal vamos a pensar al respecto si esa fuerza es la arteria axilal quiere decir que arriba ¿qué tengo que tener? la clavícula ok porque si lo que tengo va por esta clavícula quiere decir que todavía me entro la fosa axilal primero ¿la arteria axilal pasa por arriba de la clavícula? no si yo me toco otra clavícula y no voy a tener una arteria que pasa por arriba o sea que sí o sí tiene que ser la clavícula de la que está acá arriba ¿me siguen? si esta fuese seguimos la idea si esta fuese la clavícula entonces esta sería la arteria axilal aparecen cosas mediales y aparecen cosas laterales se entiende que esto es lateral y esto es medial si esta es la arteria ¿qué estructura muchísimo más grande y se adapta sería esta? ¿cómo se llamaría? la bolsa sinovial es una estructura que podríamos encontrar mejor acá pero la bolsa sinovial tiene que ver con las articulaciones ¿qué cosas yo les dije en el locomotor sobre las velas? ustedes siempre tienen que pensar en qué cosas la bolsa axilal está bien ya él dice acá son más flácidas más adaptables digamos como si fuese una bolsa entonces siempre en las arterias voy a pensar en una vela que tiene el mismo nombre ¿se acuerdan? que dijimos esto la semana pasada que las arterias tienen el mismo nombre de qué venas de las profundas bien o sea que hay venas superficiales que lo tienen el mismo nombre o sea que si la arteria yo digo que es la arteria axilal ¿qué nombre lo digo? ¿te crees que está la jajamiento? ¿cómo que? no, está bien que si esa es la vela está al lado de la arteria y yo sé que la arteria es profunda esto también va a ser una vela profunda ¿cómo se va a llamar? axilal axilal o sea no puede ser otra cosa y ya mentalmente me doy cuenta que las venas son mediales por lo menos axilales ¿ok? siempre va a ser medial y más superficial ¿me siguen? ¿y qué es lo que es? ¿qué son las estructuras que están hacia la derecha? que las vamos a aprender la próxima semana o al fin de esta clase los nervios ¿ok? la parte del nervio lo que todavía es lo mismo ¿ok? ¿qué cosa vamos a encontrar importante en esta región? el plexo brachial ¿ok? eso es una aproximación a lo que quería un poco más sobre la zona esta imagen y yo no sé los dos no yo le voy a subir el Instagram que estoy usando para hacerle preguntas esta imagen la asumí la vimos la semana pasada y como hoy teníamos que ver arterias la usé para hacerles unas preguntas una de esas preguntas marcaba esta estructura que está acá y esta estructura que está acá ¿ok? primero vamos a entender por que nosotros ya habíamos dicho la semana pasada que esto que sería anterior o anterior primero vamos a ver pasar lo mismo una semana pasada dos pusitas ¿qué cosas tengo que ver si lo siguen un corte? yo les dije que me fijaba yo cuando leía un corte los huesos ¿qué nos dijo? muy bien los huesos vemos los huesos a partir del hueso yo identifico si es anterior y qué tipo de corte sería axial coronario estamos hablando de pos axilar y más o menos se ve allá que esto sería el número sería la cabeza del número y que acá tenemos la teoría de la teoría que se acuerda que hicimos vimos otra imagen para verlo dentro de esos acuerdos vamos a empezar en el concepto entonces esto sería la pos axilar vectoral mayor vectoral menor celular 2 anterior subencapular coracoides y vice y esto que está acá sería la pos axilar ¿me siguen? ¿qué estructuras vemos ahí? vemos una digamos que sean estructuras cuando vemos una vemos otra y vemos una tercera dos venas y ven que hay puntitos ven esos puntitos o sea que en principio yo tendría que encontrar la vena axilar la arteria axilar y los nervios que forman el vector aquí ¿cuál sería la arteria y cuál sería la vena según lo que acabamos de aprender o la conclusión que acabamos de hacer del imagen del terreno? la más redoxicina vamos a adaptarle en materia ¿cuál es? esta o sea ¿cuál es la materia de estas dos? esa y dijimos que la materia ¿cuál es? la vena y por otro lado aparte de que es un poco más chica siempre los vasos profundos las venas suelen ser más grandes que las arterias que llevan en un conómbulo ¿qué cosa está pasando con la arteria? lo están rodeando estos pequeños puntos ¿lo ven? que son el flexor agro es otra cosa importante la arteria axilar es el índice de la posaxilar o sea que todo rodea la arteria y el plexo brachial rodea la arteria axilar bueno esto es más sencillo que lo vamos a ver ¿se acuerdan de esta imagen que lo hablamos? que hablamos de los los esposos topográficos de las cosas que pasan ahora nos vamos a centrar esto es una vena posterior de la posaxilar en realidad es una vena posterior de la piel del ombro y vemos algunos músculos que son pared posterior de la posaxilar ¿qué músculo vemos acá? son la luz del reato mayor porque no vemos ni el subescapular ni el dosagal y vemos que hay dos un espacio otro espacio y otro espacio que me comunican mi posaxilar con mi energía posterior del ombro ¿se entendió esto? más o menos ok esto lo vamos a pasar a qué arrancamos más o menos tres y media así de no pero hablando ¿quién te gana? y medio bueno en 20 minutos lo que vamos a poner de nuevo así estamos muy cansados la imagen que yo les pedí que estudien bien era esta que es la arteria axilal ustedes ya saben por qué se divide en tres partes ¿por qué se divide en tres partes? ven que tienen uno, dos y tres ¿por qué dijimos que se dividía en tres partes? ¿según? 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 bien segundo de estado el pectoral menor en relación al pectoral menor en relación a una estructura anterior a la arteria axilal perfecto o sea que el 2 desimula la inserción del pectoral menor ustedes la semana pasada aprendimos que el pectoral menor iba de acá hasta acá y que era mucho de la inspiración accesoria y que tenía edificaciones ¿ok? o sea que tenía inserciones en las costillas lo primero que vamos a hacer y entender es que la arteria axilal me va a integrar toda la región del hombro y que es la continuación de la subclavia y sigue con la brachiana ¿ok? primera cosa que ya lo dijimos segunda cosa en anatomía no se aprende nada de memoria todo se entiende y cuando es obligatorio la memoria es por qué no lo entendí bien o sea realmente todo tiene nombre por algo hay gente que todavía ¿por qué el suflar el músculo sufreo el sistema suflar lo que está la parte de la vibra hay gente que rinde el final y no se da cuenta de eso porque no lo piensa porque no se pone a pensar en la lógica del tema no es porque no lo pienses sino porque no hace esa actividad esta arteria nos tiene que negar toda la región del hombro ¿cuáles son esas regiones del hombro? el tórax la región escapulada o escapulada y la región brachiana ¿ok? ¿me siguen hasta acá? cuando las ramas vayan al tórax ¿cómo se van a llamar? torácica álbum ¿ok? eso si se van hacia medial si se van hacia posterior ¿cómo se van a llamar? estápulo álbum ¿ok? o en relación al hombro del escapula tiene que tener álbum el escapulado la región hacia atrás las que se vayan hacia lateral brachial brachial o región numeral este número ya que estamos poniendo el nombre de los huesos y por último si las ramas vienen hacia nosotros ¿qué cosa tenemos que nos taparía toda esta región? ¿qué músculo nos separa la arteria necesitaria y los huesos cantar? los pectorales o sea si las arterias vienen hacia nosotros van a tener algún nombre como pectorale ¿ok? primera cosa ¿cuántas ramas son? 4 o 6 hay textos que dicen que son 4 y hay textos que dicen que son 6 pero en principio en mi cabeza tengo que tener todas estas zonas irrigadas el tórax la región numeral proximal que podemos decir la región dentoidea y la región estampular posterior o la región estampular anterior ¿se entienden? serían las 4 paredes de mi fosa axilar el tema es que la arteria axilar está dentro de la fosa axilar ¿cierto? entonces tiene que salir de otra forma entonces ¿qué me van a preguntar a mí? la relación importante de esa arteria con las paredes de la fosa axilar para comunicarme con la otra región por ejemplo ¿se acuerdan que había en la imagen anterior había unos embulitos que yo les dije en general donde se veía el tris el redondo mayor y el redondo menor bueno esas ventanitas te comunican con la región posterior de la región del otro o sea donde la región escapular ¿cuándo vamos a ver? bueno hasta acá vamos a decir dos cositas primero si yo tengo el controlador acá voy a encontrar que en la primera región voy a encontrar dos arterias esto depende del autor pero en principio voy a encontrar dos arterias y ahora les voy a explicar porque este dibujo está medio mal de hecho está mal ¿cómo le pondrían ustedes? si tratan de no leerlo pero ¿cómo pondrían ustedes a esta arteria que está llegando al tórax ¿cómo le pondrían? ¿en qué nombre le pondrían? ¿arteria torácica a qué? ok está llegando al tórax desde la parte superior ¿sí o no? o sea vamos a ver la arteria torácica superior ¿hay esta arteria que está acá? ¿cómo le van a poner? ¿está llegando al tórax? ¿sí o no? sí y está llegando a la región lateral del tórax o sea ¿se va a llamar? arteria torácica lateral y después vamos a tener otra que llega al tórax que la ven acá pero no va a ir al tórax desde la región lateral sino que va a empezar a seguir hacia el dorso hacia la parte posterior por eso es más posterior ¿cómo se va a llamar? tórax dorsal o sea que en conclusión en principio para este gran trabajo práctico de la perensidad vamos a decir que necesitamos tres arterias que van al tórax las tres arterias que van al tórax salen de la perensidad vean la imagen ¿cuál? ¿sí o no? sí y hay una sola que no sale directamente del arteria exonar que sería la última ¿ven toda la última? ¿de dónde sale la última? de una arteria que está en relación a la escápula ¿cómo se va a llamar? ¿se le dice? veanlo subescapular ¿por qué creen que se llama subescapular? porque está anterior a qué cosa a la escápula y entre la escápula y la arteria ¿qué cosa hay? el músculo ¿cómo se llama? subescapular o sea ¿cómo le voy a poner a la arteria? si tiene un músculo subescapular o sea la arteria se va a llamar subescapular perfecto o sea que es el programa durante y ustedes tendrán que ir a buscar tres arterias que van a lograr las chicas no me van a dejar mentir pero si yo le pregunto a Luno mostrame las tres arterias así se lo pregunto chicos no sé a mí ¿qué tal? ¿no sabéis cómo estás haciendo? bueno listo empezamos a hacer subescapular vos debes mostrarme las tres ramas de la arteria que directamente llegan a todas Bruna vos mostrame las que van a la escápula y Emma mostrame las que van a la región de Luno preguntado así parece una pregunta difícil o no y si yo pregunto esto en un examen el pibe es el preescolar solitario es así porque el chico espera que le digan la placa de la arteria exigual y la placa de la arteria pero porque no entendió que está llegando por tres arterias a todas ahora vamos a ver cuándo es la escápula o la región de Luno y con cuánto sea la región de Luno se entiende esto que se puede preguntar de forma diferente si y la arteria la esperaba por otro día no la acostabas porque se diente de la rama no no ahora no mejor no si esa es que vos decís salen de la subclada por eso estamos en la arteria exigual no la torácica superior va en todo las que van al cuello salen de la subclada eso no la vamos a ver ahora porque nosotros no es un tema que vamos a ver ahora pero la compañía le hicimos una pregunta ¿cuál es tu nombre? Milano 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 ¿qué preguntaste? ¿diciéndolo? sí porque abajo vos habías nombrado tres arterias que iban a hacer Tora sí y no sé si es porque se divide entre las ramas y nada más llegaba una zona ok hay dos ramas acá que se les suelen cambiar el nombre una es la que dice la compañera que se llama Tora Tora Tormial o Tora Tormial Tormial que tiene más lógica que Tora Tormial ¿por qué tiene más lógica Tora Tormial y a la región de la Tormial ¿se acuerdan cuál era la Tormial? ¿no? o sea la Tormial era lo que continúa la espina y la escápula arriba entonces como va en sentido contrario o sea como va hacia el interior y hacia afuera no hacia anterior y hacia medial es medio raro que Tora o Tora o Tora o algo igual hay alguien que le diga Tora yo creo que nadie dice Tora pero siguiendo la lógica que estaba diciendo yo prefiero que esa arteria tenga en la mente como que va a la Tora otra vez y a la Tora que no viene igual ponen el nombre que ustedes vean hasta acá yo se podemos decir que hay tres arterias que van al corazón cuando una arteria da una curva o hace una especie una curva muy 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 evidente vamos a decir que son circuncretas ¿ok? ahora después vamos a profundizar en esto y lo vamos a decir mejor pero en principio para hablar con las ramas vamos a decir que cuando una arteria dobla y hace una circuncretas le vamos a decir circuncretas ¿ok? ¿qué circuncretas encontraron acá? ¿la humeral? bien Alan también Alan dice que hay una circuncretas anterior y una circuncretas posterior las ven todos ¿de qué porción de la tercera se la sale? de la tercera o sea la tercera nos importa todavía estamos diciendo debajo de lo que es que la menor ¿ok? entonces cuando la compañera dijo ¿cuántas? alguien dijo cuatro ramas por acá que tenía la perenciller y la compañera dijo seis es en base a estas dos circuncretas ¿por qué? porque esta arteria circuncretas que está acá es la anterior y esta es la posterior ven todos como abraza al cuello quirúrgico del número lo ven todos a veces no hay dos arterias no hay solo una sola y esa arteria se va a llamar tronco de las circuncretas o sea en vez de salir como dos arterias de la sección salió una solita y un solo cambio que se divide en dos ¿me siguen? entonces eso cambia pasa de dos a uno a una arteria ¿me siguieron? bueno y la última que nos faltaría sería bueno la que dijimos antes que no es que sale detrás del pectoral menor de hecho sale en la primera porción pero se llama dorapodromial como dice acá que creo que es un dorapodromial o pectoral como ustedes le pongan pero en la sección anterior ahora vamos a decir una cosita para encontrar el retorno que es lo que vamos a esas arterias y creo que lo dijimos todos salvo esta que ven que está yendo hacia atrás ¿cómo se llama? si se da una curva se llama circunfleja y está asociado ¿a qué región? a la a la escala ¿a la esa se va a llevar? circunfleja escapulado ok las otras se llamaban circunfleja numeral unas dos una anterior y una posterior ok acá lo voy a decir ahora lo voy a volver a repetir y por ahí las chicas me van a escuchar decir y por ahí lo dije en su momento y ustedes ahora van a decir ah sí, verdad qué bonito este libro resulte que hay cosas muy básicas que se dicen mal pero que se dicen mal siempre por ejemplo una de las cosas básicas que se dicen mal siempre y que a algunas personas no lo toman como algo malo correcto es que ¿con quién se las tomó la circunfleja posterior de número? ¿con quién se las tomó la circunfleja posterior de número? con la anterior pero la anterior no se las tomó con la circunfleja de número la anterior da dos ramos una sentente y una lateral y es la lateral la que se da la famosa con la posterior aquí voy con esto para que ustedes después de que en esta clase ustedes le ponen un gran modo o van a nada hacen que estudien bien y leen un texto en el texto esta cosita se dice y no es lo mismo que es a las tomó con la circunfleja anterior que es a las tomó con la rama de la circunfleja anterior ¿me siguen? ¿cuándo digo las tomó son todos me siguen? no no ah no yo creo que lo dije no sé para la cosa la anatomosis es cuando un caño o una arteria se une como otro caño ¿ok? tiene que ver con el tema de la tabla pero es una también en el lado de la botánica ¿bien? ¿bien? simplemente estamos usando una estructura con luz con otra estructura con luz ¿qué pasa? si yo clampeo digamos o aprieto la arteria de la sinal las arterias de esta región van a llegar igual a indicar los distintas regiones lo digo de otra forma ¿qué pasa si yo agarro y cierro cierro el tema? se recibe hay impuestos determinados lo cierro ¿pierde total irrigación toda la región del hombro? no ¿por qué? porque van a haber estructuras complejas que es la circunfleja anterior que es la famosa por medio de su rama lateral la circunfleja posterior y la circunfleja ascendente perdón circunfleja nada la bacteria circunfleja anterior la bacteria ascendente que se va a atomosar con ramas de las ramas astromiales de la torre torácica ¿me siguen? o sea que por medio de esa estomosis yo vuelvo a llegar acá ¿se entendió? entonces eso es importante no es importante para nosotros hay algunas astromosis que son importantes pero en el sitio tienen una rebase de artículos por otro lado creo que ya está lo basado alguna consulta lo que acabo de decir ven que hay una flexión esta arteria de acá bueno cuando la vean traten de leer acerca de esta arteria porque cuando da la vuelta por detrás de la escápula se anastomosa con unas ramas de la subclave y eso forma una anastomosis en la escápula ¿sí? esa pregunta uno como que bota y deja esa arteria y esas anastomosis no la toman pero si la toman mucho por lo menos cátedra uno en el repechaje y en el teórico ¿sí? entonces no dejen de lado esa rama ¿sí? parece chiquita pero es muy importante esa rama ¿vale? y la anastomosis de la escápula chicos otra cosa también es que parece un montón y sinceramente tiene que empezar por lo más grande nada más o sea con que sepa dividirla los límites y las ramas que tienen los mismos nombres hacia donde van ya es con que sepan eso es lo más básico pero es lo que van a necesitar primero después todos los otros detalles que estaban que estaban dando tío son muy importantes porque te los piden también no quieres lo que estás haciendo miedo y un pedo se lo toman más adelante más adelante ahora como que hagan un resumen más chico poniendo nada más límites los nombres de las arterias que con eso ya saben la instalación hacia dónde va la realidad la realidad la realidad levanten la mano que son cátedra 1 la realidad es que las chicas son de cátedra 1 hay cosas que estoy diciendo que en cátedra 1 no se las van a preguntar es verdad pero en cátedra 3 y en cátedra 2 sí se las van a preguntar son pero con esto no quiero decir que es más difícil ni más fácil sino que en esplato es como que se va a nivelar el tema y en euros los que han crecido son muy difíciles son recontras fáciles y en cátedra 1 le da la importancia mucho mayor o sea como que se invierte en las cosas no siempre se mantiene así y lo que va a hacer inclusive es a pasar o sea en principio es verdad lo que dice el doctor ella es el grupo de cátedra 1 y el grupo de cátedra 1 es el que no le da mucha relevancia como algunas cosas que he dicho pero en cátedra 2 y en cátedra 3 sí de todas formas yo sé que soy por ahí un poco más exigente y digo cosas que está bueno que lo sepan pero yo apunto que ustedes se saquen un 10 no que se saquen porque nadie viene un sábado a estar acá 4 horas si no apunto un 10 si no ya se fueron de toda noche y fin de semana no se toman un texto yo trato de apuntar es que ustedes sepan muchísimo pero no quiere decir que la gente que no venga acá no pruebe pero hay muchas cosas que por ahí yo digo que es porque voy comparando algunos textos y se entiende lo que estoy diciendo pero no quiere decir ni que se los tomen cuando no lo digo y cuando ese no sirve se los toman yo se los voy a decir por ejemplo les acabo de decir que lo que les pregunté a las chicas eso de la rastromosis de la circunfleja anterior o la circunfleja posterior todos te dicen eso pero probablemente alguna persona que haya estudiado un poquito más les vaya a preguntar no no es la rastromosis anterior y posterior y estas tonteritas hacen como argumento de decir ah los de tal cátedra no saben nada y nosotros sabemos que es la rama lateral ¿me explico? que son tonteritas que no hacen al concepto grande pero en algunas cátedras si se preguntan y en otras no por eso lo estoy diciendo Maru chicos independientemente de la cátedra estudien bien ya no estamos ni en el colegio ni en el CVC y piensen que este es el primer paso que van a tener para ser profesionales y el día de mañana va a llegar un paciente que necesita que ustedes hayan aprendido bien los conocimientos no importa si es cátedra 1 si bien si en locomotor es mucho más tranqui que en las otras dos cátedras estudien bien traten de aprender las cosas bien porque ya en cuarto o quinto año no se van a volver anatomía y cuando vean cirugía no se van a volver a ver cosas básicas traten de en cada año estudiar lo mejor posible porque se están preparando para un futuro ya no es el colegio que bueno si no me importa matemáticas ya no la miro de la misma manera ustedes eligieron esta carrera y eligieron esta facultad entonces traten de meterle muchas ganas a la materia que sea y la cátedra que sea si nosotros en la semana mejor el cual iba a hablar con flor que a mí no sé otra que invitadas en un bar no faltan dedos faltan dadas ni faltan motores chido nosotros en la semana les vamos a tener las numeras preguntas en el chat y en el instagram o para que ustedes vayan planteando esperamos un bien y vuelta de eso para que ustedes mismos vayan preguntando al pozo vieron lo que dijo Marcos un ratito de que en la escápula atrás también había una nastromosis aparte de número había una nastromosis en la escápula a esos temas se llaman anastromosis círculo anastromótico de por ejemplo el círculo anastromótico del húmero es el que se produce a la altura del cuello quirúrgico ok el círculo anastromótico de la escápula es el que se produce detrás de la escápula que es el que estamos viendo acá lo ven todos que está detrás de la escápula y así vamos a ver diferentes círculos anastromóticos del codo y de otras partes del cuerpo que son importantes precisamente por lo que decía Marcos ok en este caso en esta vista posterior que vemos a la derecha aparecen arterias que nosotros ya sabemos que son ramas directas o indirectas de la arteria axilada por ejemplo si abrazaba a la escápula como dijimos que se llamaba algo que pasaba atrás circunfleja y esta está o sea de escápula o sea para cerrar circunfleja de la escápula que era la rama de qué cosa de la subescapular que a su vez era la rama de la arteria axilada ¿se entiende? ok ¿y cuál creen que va a ser esta que está abrazando el cuello quirúrgico de número? ¿la posterior? ¿la ven? ¿de qué forma tiene? o sea circunfleja de seguro ok va a números o sea que ese hombre está poniendo la mitad posterior o sea va a ser posterior porque había una anterior o sea va a ser la circunfleja o la mitad posterior y nos damos cuenta que hay espacios topográficos que nosotros habíamos dicho la semana pasada que eran importantes este que es un cuadrilátero acá vemos un triángulo y acá vemos otro triángulo ¿lo ven? o sea que desde la fosa final desde lo que estemos anterior se va a comunicar hacia la región posterior y va a identificar la región posterior de escápula y la región del toilea o un verano ¿ok? ¿lo no puedo por eso? sí salen 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 para lo menos no, es que la cosa eh ok acá le haces una lista o esto igual ustedes acá se la van a poner pero sepan que hay un listado de todas las artéricas ¿ok? y le reparté lo que era intuitivo y que por ahí no se sabe buscar con la africa superior o con la patrón que es la que decía la compañera torácico lateral torácico lateral torácico escapular que tiene que ver con la circunflexa escápula torácico dosal lateral exterior y un verano anterior ¿cuántas formas son? son cero no lo dije pero se los digo ahora a mí me resulta complicado tener que hacer que esto se suba y se demora porque lo hace más que tiene discapacidad entonces se demora lo que es más útil es truitear el mismo por eso desde que no sé si desde que mi twitter por ahí se lo dije yo eso es lo primero que hago o sea si tienen urgencia de la diapositiva la sacan del twitter que no tienen que tener twitter para descargar o sea lo googlean con el nombre y mi twitter por otro lado tenemos ramas colaterales que serían las que vemos acá de todas los ramas colaterales cuáles serían las colaterales de las colaterales ¿se entendió lo que queríamos? no tenemos ramas colaterales de la terescarcí son seis ¿y cuántas ramas colaterales? de esas ramas colaterales tenemos solamente dos una se llamaba una se llamaba toracorrosal que era la tercera que iba a todas las que iba a hacer posterior y la otra se llamaba circunfleta de la estafa eso ¿se acuerdan o no? son solamente dos eso si tomamos que la circunfleta volaterale anterior saben de la final porque si sale en el tronco axilar eso también va a ser ramas de la cama en el axilar ¿se entendió lo que dije? ¿no? ahora vamos a ver bueno dicho todo eso vamos a empezar a dar renombrar unas cosas si ustedes ven esto y supuestamente fue su preparado ¿qué arteria de todas estas siempre va a ser la más gruesa o la que tiene que ser más gruesa siempre va a ser la última que va a ser la región medial de la arteria de citar ustedes cuando leen este tema van a darse cuenta que la arteria de citar tiene ramos posteriores ramos laterales y ramos anteriores ¿ok? en este caso ese que está marcado como 11 se ve que el calibre es bastante grueso esa siempre y la última siempre se va a llamar subescapular o sea para mí y darme cuenta que es la subescapular ¿por qué va a ir hacia el medio? porque va a ser gruesa va a ser cortita y me va a dar las dos ramas colaterales así que un flema del cármula y la torácica dorsal o sea que yo ya sé que esta va a ser la torácica dorsal si esta es la torácica dorsal que es rama de la subescapular pues va a ser esta ¿cuántas iban a la torácica dorsal? tres la torácica dorsal la torácica lateral y la torácica superior ¿cuál crees que va a ser esta? la lateral y la superior y la superior va a salir de más arriba ¿me siguen? no sé si está bien el nombre no lo estoy diciendo pero por lógica por lo que estamos aprendiendo dijimos que eran tres ¿se acuerdan que la torácica superior va a ser la primera que salía después de la cima lateral y después de la torácica dorsal va a dar la subescapular que es la rama de la cima esas ya tenemos las tres que iban a todas ahora pensemos las que iban a número estamos en la tercera porción y voy a ver que hay dos que salen y que se asocien a un cuadrilátero que tengo acá para el fondo esta va a ser la circunfrega posterior y esta va a ser la circunfrega lateral anterior perfecto o sea que ya tenemos varias ramas van a las que van a ser anterior que como decía la compañera se llama la torácica acromial ¿se acuerdan? o sea que la torácica acromial ni esta imagen me gusta más me va a dar dos ramas una es la textuales que son los músculos que están cortados acá para ver esto y la otra hay una dirección a la crónica o sea la región del toro ¿nos falta el moneterio? no ahora vamos a ver más preparados para estar seguros de lo que estamos diciendo ¿nos falta el moneterio? no la corte por eso es importante no bueno es simplemente esto ahora cuando yo le pregunté a Alan le pregunté a Bruno o a El Mundo o a Emma o a mi hijo David yo estoy seguro que ellos algo leyeron de este tema ahora ustedes leyeron el tema y que suelen a esto seguramente cuando vaya yo no estoy hablando si es tu voz bueno ustedes van a ir al trabajo práctico y van a indigilar las cosas que estamos diciendo ahora lamentablemente la gente que no tiene este tipo de actividades lo que pasa es que en el texto se manda al práctico y ustedes por ejemplo yo no no estoy ni volando pero por ejemplo Alan viene al trabajo práctico y es normal que vos conflictúes porque ahora lo leí pero no lo sé tan bien imagínate ahora se va a sacar y lo leí entonces lo que yo les pido es que ustedes sepan un poquitito un poquitito el tema para los sábados después del sábado vayan a estudiar bien y en el trabajo práctico terminan de hacer todos los temas bien bien ok si hay alguien que tiene el trabajo práctico el viernes o el jueves tiene menos tiempo pero si tienen el trabajo práctico el viernes a las 6 de la tarde 6 de la tarde ¿cuántos son viernes a las 6 de la tarde? bueno traten como sea de ojía de latras aunque sea para que los nombres al menos les suenen porque es difícil que te den una clase de que vos no sabés absolutamente nada como te imagino les está pasando a muchos a ustedes y no sabían que íbamos a hablar de la conexión bueno chicos si están muy justos con el tiempo y no hay ganas de leer nada aunque sea mírense un video son 10 minutos y vienen con un concepto grande grande y aquí los chicos les vamos a ayudar como a ordenar las ideas pero traten algo algo ver un video leer un libro chiquito lo que sea pero no vengan en blanco porque entonces como que van a sentir que es mucho se les infla la cabeza y que no entienden nada y que esto no les sirve pero si vienen con un mínimo de conocimiento van a ver que les va a servir muchísimo ¿sí? y acá tiene este imágenes la reina ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería la reina? ahora no tenemos solamente la reina tenemos más cosas ¿no es la que está abajo? ¿no es la que está abajo? ¿que tiene el número? ay no sé qué número ¿sí? 12, 12 no encuentro los números creo que no tiene el número no, te manté porque creo que no tiene el número primero que son estos puntitos que están acá perfecto ni faltos segundo ¿esto es la fosa axilada? sí veo el cerrado anterior acá el rosal alto acá se encontró el pectoral mayor acá y acá con el pectoral menor y veo saliendo de la positora que hoy ves el píceps y el colo correcto o sea que lo que tengo acá tiene que ser contenido de la fosa axilada ¿veo nervios? ¿veo plechos? yo como veo ovejas posiblemente esto sea la vea no es posiblemente es la vea axilada porque es medial a la arteria que se hace caña en la teína ¿lo ven? es el cuadro o sea que el cuadro sería la arteria axilada la primera rama que va a ser anterior ¿cómo se llamaba? la primera rama que va a ser anterior la única rama que va a ser anterior ¿no? no la co- no la co- no la co- que la barra va a la acromia y a la pectoral perfecto si seguimos viendo hacia abajo las que vayan adelante no las voy a encontrar que van a ser medial o sea lateral siempre siempre de acá hasta que se termine termine de aprender el final busquen las arterias hacia donde van no de donde vienen o sea si yo tengo que buscar las arterias que va a dar tórax veo tórax y a partir de ahí construyo las tres arterias que tengo que buscar ¿siguen? no al revés porque las arterias tienen muchas variaciones entonces ¿qué arterias creen que van a llevar ¿cómo creen? si esto es una arteria si fuese una arteria que creo que no es esta sí ven esta chiquitita ¿está bien? ¿cómo creen que se va a llamar esa arteria? ¿cuántas arterias tienen que ir al tórax primero? tres tres ¿cómo se va a llamar esa que está incluso asociándose al músculo que tiene el mismo nombre? ¿no se va a llamar? tórax 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 perfecto si es el tórax tórax vas arriba y en dirección a tórax vas a ver ¿cómo se va a llamar? tórax 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 y más arriba podrían otra chiquitita que está acá o este que está acá ¿cómo se va a llamar? tórax 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 puede aparecer una cuarta arteria o una quinta o tres más sí pueden aparecer más arterias pero en principio tengo dos caracas y esas otras arterias no necesariamente tienen que tener un nombre porque si lo estamos viendo la anatomía nos vemos cuenta que hay en principio tres arterias que van a llamar ¿ok? si esta que está acá bueno creo que el rato no se ve ¿qué arterias podrían llegar a ser que se ve hacia la gran las circunflejas parece ser una circunfleja anterior y nos estamos al rato bueno mucho más no se ve y aparece esto que acá lo que no tenemos bueno sí tenemos números ¿qué números tendría para ustedes acá la arteria excitada? en la imagen anterior tenemos linfáticos y velas que también estaban en la imagen ahora tenemos el plexo y el plexo lo que vamos a ver en la próxima clase entonces nuevamente tratamos de identificar las cosas ¿cómo se llamaría? dijimos que se llamaba por ejemplo ¿cómo se llamaba el plexo que está acá? ¿desto es? ¿desto es que está acá? el plexo ¿desto es que no? porque está en la mufu para la COVID y esto que más superficial de esto pero que está cortado ¿vectora de los ojos? ¿me sigue? ok y acá sería el paracol axial y la moción corta es lo mismo o sea que todo esto o sea que si la hubiera hecho si es despedial ¿qué músculo sería ese? esa es la arteria y si hay un músculo allá atrás ¿cuál sería? supercambulado perfecto entonces de todo esto ¿cuál es la arteria excitada? el 16 ¿lo ven? o sea esta es la primera costilla o sea ¿qué arteria cómo se llama? subclavia porque todavía no pasó la primera costilla acá ¿cuál vamos a llevar la mano? axilar axilar porque en esa voz ahora vamos a axilar todo esto es axilar 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 ¿ok? vamos a ver por ejemplo vemos que hay una rama bien gruesa que yo les dije que si era muy gruesa ¿cuál era? ¿cómo se llama la arteria gruesa? les dije que siempre estaba la subestapural ¿ok? la subestapural la vamos a buscar porque esto tengo movido y esto es peor me da como la subestapural pero va a dar una circunfleja y la toda la subrectora la puedo usar vamos a ver otra imagen o sea no necesariamente siempre vamos a encontrar todas las arterias ¿eh? el 4 o sea ustedes llegan al trabajo práctico y si le dicen marcame la cara que será que es esta les van a preguntar ¿por qué? y le dicen ¿por qué? de cualquiera que se les ocurra hay mucho por qué eso ya es el 4 después si encontrar la rama natural nos va aumentando la 2 si lo pensamos a nivel marcial ¿algunas consultas de la rama? ¿no? sí disculpa en la imagen anterior ¿habían otros conductos se puede decir ¿cómo se pudo identificar? ahora lo vamos a ver esto esta imagen también pregunta si es que o había otros conductos o otra cosa que parecieron en la imagen anterior lo vamos a ver todo lo que vemos acá son cortes a diferentes niveles de la arteria exilabla si se dan cuenta que dice el 4 es actual el bloqueo es un espectral o sea encima del espectral menor ¿ok? esto es al nivel del espectral menor y esto sería el nivel inferior del espectral menor o sea por debajo ¿me siguen? ¿qué cambio? ¿cuál es el gran cambio que ustedes han hecho? la rama esas ramitas en los puntitos que estaban ahí que habíamos dicho en la primera de la primera imagen que rodeaba el texto de la tierra ¿ok? esto después ustedes lo ven sepan que algunas veces el texto es antiguo entonces los nombres no son del todo actuales pero bueno la idea es que ustedes entiendan cómo se relaciona la arteria a nivel del espectral del espectral menor arriba y abajo esto ya lo dijimos bueno pintamos porque si quieren ya llevamos una hora una vista y media ¿quieren que tomemos un recreo de 15? ¿si? bueno tomamos un recreo de 15 minutos son 11.55 a dar 12 10 la misma eh tienes que medir ¿no? 10 16 Jerry 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 Gracias.